Hoy estamos degustando cafecito de bueno, rico, aquí con invitados. ¡Qué gustazo! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud con café! Estamos con Andrea y Fercho. Ya les van a contar lo lindo que es allá abajo en el Centro Histórico de Salvador. Cuéntenos un poquito, por favor. Bienvenidos. Bueno, nosotros tenemos un café en el Centro Histórico de San Salvador. Y, bueno, hemos aprendido mucho de café. Sí, con guía ha sido. ¿Me traen ayuda para nosotros? ¡Ay, está linda, está linda! Me encanta porque aprendemos juntos. Lo que hacemos es llegar a la mezcla que sirva para el restaurante de ustedes, que es un club, es algo histórico en el Centro de San Salvador, en la terraza. Y entonces, obviamente, tiene que haber una belleza de café, ¿verdad? ¿Qué me dicen? ¿Qué les parece de la idea de crecer en cultura de café? Sí, muy buena. Y, bueno, se crece bastante en la cultura, en muchos métodos también de servir el café. Y, bueno, muchos métodos también al final de cómo mezclas y todo eso. Sí, bueno, de hecho aprendemos también incluso de dónde proviene. Y él nos ha mostrado también cómo cantando bien. Y, bueno, es increíble realmente este programa. Eso es lo bonito. Yo he disfrutado con ustedes porque los he visto crecer, los he visto cómo han, pues, siempre mantenido un entusiasmo con aprender, un entusiasmo con saber por qué el café tiene un aroma, por qué el café tiene ciertas características. Y siempre me han preguntado, y yo en ese sentido los respeto mucho por eso y les deseo lo mejor. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy. Bueno, volvemos a arrendar aquí con el cafecito y buena suerte con el restaurante club que tienen en... Si quizás les pueden decir a los amigos un poco más para que los visiten. Bueno, pueden buscarnos en nuestras redes sociales como LeroLeroSB. Ahí les sale la ubicación. Igual pueden escribirnos para más información. Ok, entonces decimos, como siempre en alemán, ¡Aufínase en...! ¡Aufínase en...! Ok, nos vemos. Un placer saludarlos a todos. Ya saben, el mejor lugar, más secreto, más bonito del Centro Histórico de San Salvador. Y ahí estamos. Un saludo, bendiciones. ¡Gracias por ver el mundo! Gracias.